Cuella niña de la flor, aprende pasos de baile El ritmo de la temor, pisando en el suelo Gira, gira y has atratado en tu pared Soy, duende, mi otro loco y en tu mandala mar Y asunto como una visión del mar Y asunto como casi animal Cuella niña de la flor Cuella niña de la flor